Hola a todos y sean bienvenidos a Cine Radio Mi nombre es José Ángel Durán y en esta oportunidad con el videoanálisis de la película El Otro Y bueno, sabemos los tiempos difíciles que estamos Y que si lamentablemente muchas producciones cinematográficas se han atrasado Simplemente nos están firmando Por lo cual el refugio más grande que tienen las personas en este momento son estos servicios extremos Y bueno, en las semanas Netflix puso en su plataforma esta película española en cual todo el mundo está hablando Y lamentablemente a pesar de la cuarentena y todo esto De hecho, el tipo de trabajo que hago me ha tocado trabajar más que nunca Así que por eso no he podido traer mucho material a mis canales Pero no quise perder esta oportunidad Porque en cuanto al apartado técnico esta película me encantó, me gustó bastante Porque es un claro ejemplo de que para hacer una buena película no necesariamente necesitas gastar mucho dinero Y bueno, si lo ven en la escenografía y en la historia de la película es bastante sencillo Es como una cáncer Toda la historia se desenvuelve en esta habitación En esta cierra, en este piso Y que tiene una mujer en el centro Ya, eso es todo Simplemente entre piso y piso cambian el número de la pared Y ya, cuanto se gasta en eso Por lo cual, este tipo de historia Se aferra mucho a las buenas actuaciones Que en este caso si las tiene Los doctores hicieron un trabajo bastante decente Y la historia Si la historia es interesante A pesar de que no se muestra mucho Esta película puede funcionar Quizás la mayor controversia obviamente Son los supuestos mensajes ocultos Pero al tener un final tan abierto Y todo el mundo quedó con la duda Y todo el mundo quedó con la duda Yo voy a decir mi opinión Porque no quiero estudiarme mucho en esto Porque sé que en otros canales lo explico muchísimo mejor Y dicen por ejemplo Que hablan sobre una crítica sobre el capitalismo Porque los de arriba consumen todo Y los de abajo se comen sus sobras Y no es equitativo Pero el detalle de esa teoría Si no lo veo Si no lo veo Es que Cada cierto tiempo Se les cambia a estas personas La Su selva, su piso Así que de repente pueden estar arriba Como pueden estar abajo Por lo cual no lo veo tanto Como una metáfora sobre el capitalismo Si vi bastante metáforas sobre el capitalismo Sobre el socialismo y el comunismo Ya que el protagonista Quiere que Distribuir pues una comida Para que les lleve a todos Y los que no se someten a eso Entonces Son castigados Así como va a ser el comunismo Pero más bien Yo creo que Esto Y esta es otra teoría que escuché por allí De que más bien esto es sobre el consumismo Porque El chef Y el cocinero Están en ese paraíso Están en el cielo Son seres celestiales Que aportan esas bendiciones Esa comida Equitativamente Para que regrese para todos Que se supone que Tienen que regrese para todos Porque hay un plato especial Para cada uno Y sin embargo Esta gente Hace desastres Y nunca Nunca le llega A todos Ya en los últimos pisos Prácticamente Se mueren de hambre Y Si me parece una teoría Más Correcta Porque Como dije Los de arriba Era el paraíso El cielo Los de arriba Era dios Dioses Y Como van escarnando Para abajo Como Cada vez Llega más hacia el infierno Por eso Había muchas también Que decían Que esto Hace mucha referencia A la divina comedia Y Si me parece Correcto Pero al final Tiene un final Demasiado abierto En donde Se consigue Esta niña Que por cierto Tengo un cierto comentario La mujer que va bajando Por pisos Supuestamente Buscando Su hijo De hecho La hermana Me hizo ese comentario Porque en toda la película Dijeron que era su hijo Su hijo Y se consigue Una niña final En un niño No necesariamente Esa niña Es la hija de esa señora Quedó eso como Al aire Bueno Me parece interesante Ese simbolismo De esa niña Porque Esto es un sistema Que Tiene Demasiado detalle Lo que más sufre Son los inocentes Es lo que representa Esta niña La inocencia Que está en el último piso Piso Que ha dado Por Todos los demás Que están En este edificio Para hacerle Este hueco Este hoyo Y Como decía en el final Querían enviar ese mensaje De que Este sistema No sirve Enviando a esta niña Diciendo que Esta niña Con casi todo lo posible Para salvarla Porque si no Se iba a morir de hambre Aunque no Me llega Conmigo A ella Muchos dicen Que no Que la niña No existió Que esto fue Un simbolismo Un delirio De que Alguien moribundo Que la niña Se llegó Hay una Supuestamente Una escena Donde se ve Que esta niña Llegó hasta arriba El mensaje Llegó Pero Yo pensándolo bien Si este final Lo cortaron De la película Se supone Que nosotros No deberíamos sacar Esa conclusión Sino que Aceptar lo que Nos esta enseñando De la película Y Creo que eso fue Lo sabroso Lo digo para los directores Los productores De esta película En mostrar este Final tan abierto Para que Se creara Esta Discusión En todas las redes Sociales Osea Lo hicieron Agrede Y Lo hicieron En este caso Si querían Que se hablara De la película Se hablara De la película Por eso Así que De verdad Por lo menos allí Un punto para ustedes La película Es buena Si tiene No voy a decir Que escenas fuertes Pero si Escenas que Pueden disgustar mucho Por lo cual No lo recomiendo Mucho para mí Es una lástima Porque Esta película Puede Utilizarse mucho Para discusiones Pero Por ese tipo de imágenes Quizás Por allí No No podamos Darles Beneficio Sin embargo Es una película Muy recomendable Y Muy buena Para los tiempos Que vivimos En donde Deberíamos Ser Más solidarios Y no caer En Quizás por pánico O miedo En Todo esto Que están Cayendo Por culpa De esta Situación De esta pandemia Así que Es recomendada para No para los niños Pero si Para todos Que por lo menos Piensen Todas Estas Ideologías Es la solución Perfecta En En fin Eso es todo Por esta Oquilidad Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Tengo 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 Tengo